Huaranda inicia el semáforo amarillo este 8 de junio con varias propuestas, todas en buscar de alguna manera dinamizar la economía local. Ay maestro, la cosa está fregada, lamentablemente, salgo por necesidad, yo soy una persona de hipertensión que no puedo seguir a trabajar, por el riesgo que corro tanto yo como mi madre, pero hay que darle y la cosa está dura. Ahí poquito a poquito, recién empezando, ya que la situación económica también está un poco medio bajo, pero ahí hay que lucharle, sí, sí he vendido alguna cosita. Se busca dinamizar la economía local, con la presencia del comercio informal, la apertura de varios negocios establecidos y la atención a instituciones públicas y privadas, todas bajo riguroso control de bioseguridad. Una de las medidas que nosotros hemos tomado como primordial es la concientización a las personas, a los usuarios, de cierta forma, de que nosotros evitemos aglomeraciones, que nosotros usemos la mascarilla, que es lo más importante, lo más primordial. También tenemos a compañeritos del área operativa, que nos están colaborando, colocando el gel, colocando el alcohol al ingreso de las personas que vienen a ver los servicios que tienen que cancelar, como es en recaudación y también como es servicio al cliente. También tenemos lo que hemos usado, las bandejas de desinfección a la entrada de cada una de las puertas que están habilitadas. Hemos utilizado los separadores, podría así llamarlos, de las personas para que no se aglutinen ni se aglumeren. Estamos también trabajando para los funcionarios de la institución en la ubicación de mamparas para que tengan protección al momento de atender al usuario. Se ve un poquito controlada la suya, la fuente, porque prácticamente se le ve a la gente respetando la distancia prácticamente. Entonces veo que sí está bien, bien por este momento, porque no sé qué pasa después. Fue la oportunidad para realizar algunas recomendaciones. La gente se comporte bien, tome su distanciamiento y siempre tiene que cuidarse llevándose alcohol, gel, todo lo que son los implementos necesarios. Esperamos que Dios quiera no pasemos nada y no sigamos cuidándonos. Parece que era hora ya de comenzar a trabajar, pero siempre precautelando las medidas necesarias. Exige la ley, ¿no? Usar la mascarilla, porque siempre el contagio está en lo que se habla y también especialmente en las monedas, las personas que están comercializando deben tener mucho cuidado. Informa Ángel García.